Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes. Hoy nuevamente se esperan jornada bastante calurosa, una jornada muy muy calurosa. Considérenlo, tomenlo en cuenta porque tendremos una máxima de 38 grados a la sombra. Sensación térmica por supuesto que por encima de los 40 grados. El día de ayer incluso alcanzamos temperaturas de hasta 42 grados en cuanto a sensación térmica. La temperatura máxima que se reportó fue de 39 grados. El día de hoy despertamos con 26 grados, el cielo permanece parcialmente nublado. A las 9 de la noche la temperatura estará rondando en los 32 grados. Vámonos con la calidad del aire porque muy temprano le platicaba que teníamos ya 3, 4 municipios con calidad del aire mala. Es el municipio de San Pedro, el centro de Monterrey y también el municipio de Juárez. Entonces vemos la zona Universidad San Nicolás y Pesquería con otro color, pero eso significa que la estación de monitoreo no está funcionando actualmente. Buena únicamente en el municipio de San Bernabé y regular en el resto del área metropolitana. Buena buena también en el municipio de Guadalupe. Las temperaturas al momento van desde los 25 hasta alcanzar los 26 grados. Y seguimos ahora con el reporte extendido. Le platicaba que esta semana se espera sumamente calurosa todo esto provocado por la tercera onda de calor. Aquí lo estamos viendo justamente en pantalla como mañana miércoles estaremos alcanzando los 37 grados. Hay posibilidad de precipitación bajita, pero ahí la tenemos durante la tarde un 25% de probabilidad de lluvia. Jueves, viernes, sábado y domingo los valores máximos por encima de los 40 grados. Tómenle en cuenta, sensación térmica por supuesto que estará alcanzando los 45 grados. Ya saben, no hay que esperar a que nos dé sed para estar tomando abundantes líquidos con estas altas temperaturas. Cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, a las mascotas. Nosotros también por supuesto a cuidarnos, evitar en medida lo posible. Ya lo sabe, exponernos a los rayos solares entre las 12 y las 4 de la tarde. Y dejar también las bebidas azucaradas de lado porque estas bebidas nada más nos deshidratan. Seguimos ahora con la imagen de satélite. Bueno, le platicaba que este centro de alta presión en niveles medios de la atmósfera que se formó el fin de semana ha provocado que justamente tengamos a la tercera onda de calor en todo nuestro país. Así que el calor va de forma generalizada para todo el territorio nacional. Incluso en 12 entidades de la República Mexicana el día de hoy tendrán temperaturas extremas con valores por encima de los 45 grados estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, en Coahuila, Nuevo León, en San Luis Potosí, en Veracruz, también en Morelos, en el estado de Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Estos estados el día de hoy estarán reportando temperaturas por encima de los 45 grados Celsius. Tenemos actualmente una línea seca en combinación con un canal de baja presión que permite el desarrollo de nublados y mantiene este ligero potencial de precipitación para entidades del noreste mexicano. Se esperan también rachas de vientos importantes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango. El día de hoy se estarán registrando estas rachas de vientos de 50 hasta 70 kilómetros por hora en Zacatecas. También se prevén estas rachas de vientos. Y tenemos pronóstico de precipitación por este otro canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste del país. Hay lluvias para hoy fuertes en el estado de Chiapas. Vámonos ahora a conocer en promedio en el noreste mexicano cómo se estarán comportando las temperaturas, cómo despiertan, con valores entre 22 y 27 grados. Y por la tarde las máximas llegan de 34 hasta 40 grados. Nos vamos ahora hacia el noroeste de la República Mexicana. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos temperaturas también calurosas, no tan extremas, llegando a valores por encima de los 40, pero sí temperaturas cercanas a los 40. Hermosillo, 37 grados la máxima, Chihuahua con 37, Ciudad Juárez con 32 grados. Nos vamos hasta la Ciudad de México, en donde la máxima para hoy llegará a los 30 grados. Guadalajara con 37, intenso el calor también para Guadalajara, Jalisco. En Oaxaca despiertan con 16 grados. Y en el interior de la península de Yucatán, los valores máximos para hoy irán de 33 a 40 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 30 minutos. Hasta aquí con la información más completa del pronóstico del tiempo, seguimos con más. Muy buenos días. Así es, Cintia, prepararnos porque nos esperan unas jornadas bastante calurosas. Estamos despertando desde muy temprano con 25, 26 grados. Se mantiene la temperatura en 26 al momento. La máxima para hoy llega hasta los 38 grados. Recuérdelo, a la sombra, a la sensación térmica, por supuesto que estará sobrepasando lo que nos marca el termómetro, muy similar a lo que vimos el día de ayer. Llegamos a máximas de 38, 39 grados a la sombra y la sensación térmica estuvo sobrepasando los 40 grados. 9 de la noche, el sol se va, se queda el calor con 32 grados y los siguientes días sigue subiendo la temperatura. Mañana hay un breve respiro porque aparece el pronóstico de lluvia. Es bajito, 25% la probabilidad. Sin embargo, pues ahí la tenemos. Esperemos se haga presente, aunque lo único que va a ocasionar estas lluvias es que el vapor quede con nosotros y se sienta más bochornoso todavía el ambiente porque no va a llover tanto. Jueves, viernes, sábado y domingo tendremos condiciones de cielo completamente despejadas, no hay pronóstico de precipitación y las temperaturas máximas ascienden hasta por encima de los 40 grados, llegando hasta los 41. Imagínense la sensación térmica, por supuesto que estaría de 45 grados. Así que hay que hidratarnos muy bien, aplicarnos bloqueador solar, cuidarnos de los rayos solares y esto se debe principalmente a este centro de alta presión, niveles medios de la atmósfera que fue el que ocasionó la tercera ola de calor en todo nuestro país. En todo nuestro país tenemos esta ola de calor, incluso hay estados que se espera tengan temperaturas extremas por encima de los 45 grados, estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí. También se prevén estas altas temperaturas en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Hay una línea seca localizada sobre el estado de Coahuila que favorecerá rachas de vientos importantes para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con la posibilidad de formación de tolvaneras y torbellinos y tenemos pronóstico de lluvia para el estado de Chiapas, provocado por este otro canal de baja presión que alcanzamos a ver en pantalla. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, ahora les voy a presentar las siguientes imágenes. Nos vamos hasta el occidente del país, allá en Colima, justamente en las costas de Colima.